Tú, porque soy Chaucero, nací pa' esto, soy Chaucero, soy el Chaucero. Hey, damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de nuestros podcast. Esto es El Chaucero. Gracias a toda la brima que siempre está conectada con nosotros y nos está apoyando en nuestra comunidad, está creciendo mucho. Muchas gracias a toda la gente que siempre está en contacto por Spotify, que por ahí estamos teniendo muchos fans y buena onda la gente que nos ve. También saluda a la Marimba El Salvador, que hace poco estuvimos invitados a unos premios en El Salvador y me di cuenta que el Chaucero es bastante visto por allá. Es algo que me alegra mucho saber eso, porque el contenido de aquí de alguna manera está rebotando en El Salvador y buena onda a todos nuestros amigos guanacos que siempre están conectados con nosotros. Pero hoy tenemos un invitado especial, un periodista que viene trabajando muy fuerte desde hace muchos años. Yo lo conocí haciendo certámenes de belleza en la Universidad Autónoma de Honduras y con el paso del tiempo se escribió sus libros y ahora es el chismoso number one de Honduras. De los programas más interesantes sobre chismes de farándula lo tiene nuestro querido amigo Jaime, así es va. Jaime o James. James, ¿cómo te sientas más cómodo? ¿Cómo te sientas más cómodo? James, sí. Loco, este man lo conozco, no sé si le caía mal antes, que este man llegaba cada rato a joder a la cabina con los certámenes de la Universidad Autónoma de Honduras, ¿verdad? Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme a este espacio, es súper interesante, fíjate. Estaba como un poco nervioso al inicio porque iba a saber qué me preguntaste, pero bueno, no importa. Para eso estamos y muchísimas gracias, saludos a todos los que nos están viendo. A huevos. Una vasta carrera, ¿cuántos años tienes en este mundo del entretenimiento? Diez, voy a cumplir diez años. ¿Diez años? Y te costó entrar a esto, ¿verdad? Porque en lo que yo te conozco y en lo que he visto tu progreso, estuviste como en tus inicios tocando muchas puertas. Empezamos tocando muchas puertas, como decís, gracias a Dios la vida nos va dando cada espacio, ¿me entiendes? Yo siempre digo, el tiempo de Dios es perfecto y uno va a llegar a donde tiene que llegar cuando Dios lo permita. Ok. Entonces, has sido bien resiliente con el tema de tu carrera. Sí, sí, he sabido esperar y he sabido tocar puertas. ¿Cómo te metiste a este tema de querer entrar en el tema del entretenimiento? Estudio este es periodismo. Obviamente estamos claros que la carrera de la Universidad Autónoma de Honduras está más dirigida al periodismo escrito por sus anticuadas clases que no se han actualizado. No, pues fíjate que ahora ya tienen un nuevo plan. Ah, entienden. Sí, el nuevo plan es más avanzado. Ya se están adaptando a lo que estamos viviendo ahorita, que es esto de las redes sociales. Lo digital ya es diferente, ¿me entiendes? O sea, ya la gente que está saliendo, está saliendo con otro cheat. Oh, wow. Pero en lo que hoy estudiaste, si a vos te tocó. No, a mí me tocó. Español, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete. A llegar hasta donde daba el español, ¿me entiendes? Ah, weón. Y hasta donde lo pueden impartir en la carrera. Ok. ¿Siempre quisiste ser periodista, chavalo? Fíjate que sí, siempre quise ser periodista, siempre sentí como esa espina de querer comunicar. Pero en el camino, me imagino que te encontraste con esto que te gusta ahora, que es el tema de la chisme de farándula. Pero supongo yo que antes quería ser algún presentador de noticias, o presentador juvenil, o qué tipo de periodista, o qué tipo de comunicador quería ser en tus inicios de tu carrera. Pues fíjate que desde el inicio yo pensaba que iba a ser un periodista de calle, ¿me entiendes? ¿De reporteando? De reporteando, yo pues tuve la oportunidad de trabajar en Grupo Oxa, que me dio la oportunidad ahí, ahí estuve, ahí fue como la parte donde dimos los primeros pasos, y me encantó la parte de escribir, ¿me entiendes? O sea, lo tuyo es más redacción, es tu pasión por el tema de escribir. Sí, me encanta redactar, o sea, y estoy siempre a la vanguardia de saber qué es lo más nuevo, qué es lo que hay que hacer, si hay nuevas actualizaciones, para no plancharme, ¿me entiendes? Y de ahí se fue dando el tema de ser periodista de la nota rosa, como decimos generalmente, algo que me apasiona, me gusta hacerlo, pero no estoy lejos de poder escribirte un reportaje de investigación, de deporte, pero te voy a fallar un poquito, pero de ahí me mandas a hacer barrios y colonias, lo que sea, te lo hago, no tengo ningún problema. ¿Y en la universidad qué tipo de alumno era? Mira, la universidad era como el alumno que, como el brother que llegaba a clase, man, el tiempo que tenía libre era para estudiar, para ir a almorzar, porque yo trabajaba, yo entraba a las 6.45 y salía a la 1 volado para llegar a la universidad, mi primera clase a las 2, salía a las 9 de la noche, o sea, no me quedaba tiempo. Bueno, no era social, o sea, eso me pregunto, o sea, te vi bastante involucrado en los temas de los eventos de tu facultad, pero más que eso, yo nunca te vi con amigos, te vi un par de veces en la universidad, pero nunca te vi con panas, pues, a eso me refiero, ¿qué tipo de alumno eras? ¿Eras dedicado solo a tus estudios y cacahuate a su casa? No, fíjate que sí, trataba como de socializar, lamentablemente, cuando entré a la universidad, estaba saliendo también una nueva, una vieja generación, de la generación que entró, man, y antes en la universidad era como, metías una clase y podías llevar la otra, la que pudieras, no había como un orden, ¿me entiendes? Entonces me dice el amigo de gente vieja, y la gente vieja entonces te orienta a que tenés que terminar tu carrera luego, y eso fue lo que a mí me ayudó bastante, fíjate, o sea, no me llevé casi como, mis amistades mantienen más de 40 años. Ok. Antes de entrar al periodismo, ¿cómo pensabas que era el periodismo? Pensaba que aquí había dinero, maje. Ok, ahí empezó todo, o sea. Sí, yo pensé que aquí había plata, ¿me entiendes? Que todo era bien bonito, que los medios de comunicación te ofrecían otro tipo de cosas, pero no, todo lo contrario, aquí hay que volarle, ¿me entiendes? Aquí hay que enamorar día con día para poder salir adelante y poder pagar deudas, viajes. ¿En qué momento te diste cuenta que el periodismo no te da, un salario de periodista no te da el tema de vivir como quisieras, con todas las comodidades del mundo? Sí, me doy cuenta cuando salgo de Grupo Auxa y empiezo en una agencia de mercadeo y publicidad-ventas, entonces me doy cuenta que donde está la plata es en la venta, que estar en la calle de reporteros no funciona, ¿me entiendes? Y el diario donde yo estaba tampoco te permitía la machaca, se daban cuenta que vos habías cobrado. Te daban que acabaste. ¿En qué diario estabas? Mira, estuve en el Heraldo y estuve en la unidad de revista de Grupo Auxa. Mira, esa es una cosa bien interesante, yo trabajé en una radio hace muchos años que tiene un departamento de noticias y yo no logré terminar mi carrera de mercadeo en la Universidad Autónoma de Honduras, pero sí me rodeé como bastante periodista, porque yo primero me hice comunicador social, yo he sido metido y yo miraba a gente que estudió seis años, le costó hasta ocho años salir de la universidad para terminar, porque me pasó que un periodista me pidió un número, y lo digo con mucho respeto, me pidió el teléfono de prestado para pedir una llamada a un diputado. Mi líder, mire, que mi hijo no tiene que comer, ¿será que me regala cien pesos? Qué horrible esto. Y le saco una nota a usted. Mira, yo fue de que yo siempre respeté la carrera del periodismo hasta que escuché a Gemán que me pidió una llamada para pedirle como 400 pesos a un diputado a cambio de sacarle una nota a su favor. Y yo dije, puta, qué difícil volar verga seis años para entrenar pidiendo 400 pesos. Pero fíjate que ese tipo de periodistas son los que han venido a arruinar la carrera, ¿me entiendes? Y también los periodistas que se venden barato. No sé, no sé. ¿Pero hay que venderse caro o no? No sé, brother, ¿será porque yo, pues, yo no pago ni casa. No tengo hijos. Entonces, no sé, porque vamos de necesidad en necesidad y me van a perdonar, pero, brother, no sé, hay periodistas que trabajan por poco dinero, ¿me entiendes? Y lo hacen quizás por una necesidad. Y llegar a ese tipo de cosas, ese ejemplo que vos decís, es bien complicado. Es bien complicado y ese tipo de periodistas son los que han devaluado la carrera. Porque por ese tipo de periodistas viene otro, brother, como hay artistas también, brother. Hay artistas, porque a mí me ha pasado, man. Chismi Farándula tiene ocho años y créeme, a mí hay artistas que me escriben, man. Me dicen, brother, mira, sacame una nota, te voy a dar ahí para el fresquito. O sea, ya, para el fresquito, no, man. No, man, ¿sabes qué? Te ofende, man. Me ofende. No, porque yo, yo, a un artista, si yo evalúo que el material es bueno, yo vengo, le saco su nota, tranqui, no hay problema, no me tiene que pagar un peso, porque es una responsabilidad social como medio de comunicación. Pero si yo te voy a hacer relaciones públicas, te voy a cobrar, man. Ah, bueno, ahí sí. ¿Me entiendes? Pero lo que pasa es que en nuestro país hay artistas, man, que se preocupan por un video, se preocupan por la modelo que va a salir, se preocupan por pagarle a Jorge Vindel, a Smaldi o quien sea, la gran plata, pero la persona que los va a promocionar, man, no se preocupa. O sea, el video quedó muerto porque tuvieron buen video, pero no tenían presupuesto para pagar. Correcto. Bueno, es lo que dijo Gatti en el podcast pasado, de que se necesita un equipo sólido. O un equipo de trabajo. Un equipo que no solo es gastar, no es tirar el dinero solo para un lado, sino que tenés que diversificarlo y que funciona. Saber tirarlo a la calle, me entiendes. A huevos. Sí, saber a quién le vas a entregar tu dinero. Vos hacías nota escrita, ¿en qué sección hacías en Grupo Opsa? Estuve en la unidad de revistas. ¿De revistas? No sé si te acordás de Eva. Ajá. Bueno, ahí estuve, también estuve en Honduras TIC. Ok. Y estuve en la prensa, que casi nadie sabe esto, que fui parte también de la unidad de investigación. Ah, de la prensa. Bueno, es que si soy parte de la unidad de investigación, ahí tiene que haber. Claro, tú usted puede. No me pregunte en qué año porque no se lo voy a decir. Porque van a ir a evaluar varios trabajos. Ahora, trabajando en eso, ¿cómo se te ocurrió el tema de crear este proyecto que se llama Revistas Chismes y Farándulas? Fíjate que la revista nació cuando yo estudiaba en la universidad, man. Ya iba de salida. Fue en el 2016. El tema nace, man, de la necesidad de saber de que en Honduras no teníamos una plataforma digital que hablara de la farándula, de la nota rosa, ¿me entiendes? Evalué y me di cuenta de que ahí era. De que ahí era donde tenía que meterme, ¿me entiendes? Porque existía la necesidad. Ni los medios tradicionales tenían ese plus de meterle a la farándula. No le apostaban en nuestro país. Bueno, estaba Miguel Cadero Leiva, pero no estaba metido en la era digital, supongo yo. En la era digital no estaba Miguel, estaba en la tribuna. Bueno, actualmente tampoco estaba metido tanto en la digital. Sí, no estaba metido en la digital. Miguel Cadero Leiva, que es como uno de los que inició este tipo de notas rosas en Honduras. Exacto, exacto. Por eso te digo, Chismes y Farándulas es como el pionero, man, de las redes sociales en la farándula en nuestro país. Ahora, pregunta, algo incómodo quizás. No te preocupes. Quizás, ¿vos crees que te costó un poco entrar más a otros medios de comunicación por el tema de que no hay mucha apertura con este tipo de contenido a nivel de medios? Porque es poco. En medios no hay, hasta ahorita hay dos programas que se dedican a eso, que es el Hilo y el de ustedes. Netamente. Antes, normalmente había como segmentos en revistas, en las revistas, pero no como estrictamente en este tema. Fíjate que intentar entrar a un medio de comunicación con Chismes y Farándulas, no, fíjate que nunca lo pensé. Porque era un proyecto que me costó, man, me costó salir adelante. O sea, Chismes y Farándulas cubrió un evento casi tres años de gratis, man. ¿Me entiendes? O sea, te ganaste el piso. Sí, me entiendes. Que eso es lo que uno, bueno, lenguaje de... O sea, tuve que hacer lobby mucho tiempo para poder ver ahí unos pesos. Ok. ¿No? O sea, pero gracias a Dios vengo de una academia que me enseñó de que uno tiene que perseverar, ¿me entiendes? De donde uno tiene que luchar día con día. Y eso es lo que yo le digo a la gente cuando viene empezando un proyecto. O sea, esto no es fácil. Es duro, man, es duro. Ok. Y ¿quién fue tu mentor o quién te enseñó a trabajar en este tema de la Farándula? Fíjate que te voy a decir una cosa. Yo le tengo mucho respeto a Miguel, le tengo mucho respeto a Edgardo, a Enrique, a Elvin, pero siento que yo solo aprendí en el camino. La vida me enseñó cómo funcionar las cosas. Pero sí le tengo mucho, pero mucho cariño a Tania Nuala Savillon, man, que era la directora en ese tiempo de grupo, de la unidad de revistas de Grupo Oxa, que yo entré como practicante y me dio la oportunidad y me enseñó, man. Me enseñó cómo era la vaina. El ajite. El ajite. Y en tu momento nunca tocaste esas puertas a Elvin en tus inicios, a Elvin, a Edgardo Rivera, a Miguel Cadero Leyva. Fíjate que no. Fíjate que no. Estuvimos trabajando con Miguel en un proyecto en un canal ahí, pero fue independiente, ¿me entiendes? O sea, yo era como el floor manager, algo así. Ah, ok. Pero no estabas dentro de la tabla de contenidos que vos hacías, tal cosa. No, 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 no. Ok. Y hablan de televisión, no sé si alguna vez intentaste ser presentador de programas que no fueran de este género. Fíjate que no vos. ¿Nunca? No. O sea, no descarto la oportunidad ni la descartaba, pero no. O sea, yo me acostumbré y amé mi proyecto, ¿me entiendes? O sea, Chimmy Farándula para mí es un hijo que me ha costado. Me ha costado y le metí bastante, brother. Nadie sabe, hermano, que yo estuve como un año sin trabajar, brother, viviendo de la vida, viviendo de mi familia, de todo lo que podía pasar y para meterle a Chimmy Farándula. Actualmente es tu proyecto, uno trabaja para nadie más que para tu proyecto. Pues, trabajo para una agencia de mercadeo y trabajo para un periódico en Costa Rica y ahorita que estamos en el programa con Oh My God. Ah, muy bien. Ahora, hablando un poco del tema de la sexualidad en los medios de comunicación, ¿vos crees que es un poco difícil para los presentadores que tienen orientaciones LGTB entrar a los medios de comunicación? Sí, porque hay mucho estúpido, hermano. O sea, en Honduras tenemos bastante gente idiota, ¿me entiendes? Y más esa gente que no ha aterrizado, que estamos en el 2024 y que ya estamos en el siglo XXI, donde mientras a vos te respeten, brother, que la gente siga su vida como quiere. Y es bien difícil, hermano. Y va hasta los productores, ¿me entiendes? Que no entienden de que en una revista, por ejemplo, en la mañana, tiene que haber de todo. Tiene que haber, no sé si puedo decir una mala palabra. Decirlo, decirlo. Tiene que haber un culero ahí, ¿me entiendes? Tiene que haber un culero en la mañana, ¿me entiendes? Tiene que haber una mamá, una chava, un varón, un chef. Tiene que haber de todo. O sea, y si no hay de todo, en nada estamos, ¿me entiendes? Pero la gente quizás en nuestro país todavía no ha aterrizado, no ha aterrizado. Pero eso hace como, mira, los medios se van abriendo poco a poco. Y siento que cuando ven que la competencia está dura, tienen que entrar a fuerza. Pero lo vivís, lo vivís. ¿Alguna vez te han rechazado por ser gay? ¿En los medios? Sí. Fíjate que no, no me acuerdo. La verdad que no, yo sé respetar a la gente y creo que eso vale bastante. Ok. Sí, te lo pregunto porque es la otra cara de la moneda. Correcto. O sea, la gente te ve que estás ahí, que ah, seguramente fue fácil. Pero a veces quizás no saben, quizás el repudio, rechazo, solo por una orientación sexual. Correcto. No, y fíjate que ese tema es bien difícil porque cuando estuve en X lugar, había un motorista, brother, que no le gustaba ir a hacer calle, man, conmigo. ¿Solo porque...? Sí, ajá, correcto, porque pensaba que hacíamos algo ahí. Los cambios. Los cambios, que hacíamos los cambios, ¿me entendés? Y entonces el brother no le gustaba hasta que yo lo hice aterrizar una vez. Yo le dije, o sea, si usted se siente tan seguro de lo que es, créame que... Es como está la película de Adam Sandler, donde está un personaje que trabaja en macho, pero le interesa bastante que un gay le diga que es guapo. Ajá, de verdad. Sí, entonces no soy guapo. Y el gay, no, 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 guapo. Mierda. El tema de la inseguridad, puede ser. Sí, correcto. El tema de la inseguridad es bien complicado en la sociedad, pero creo que poco a poco vamos metiéndole ahí el chit a la gente, ¿me entiendes? Ok. Y es que ¿sabes por qué pasa también? Por tanto, tanto homosexual, gay, como usted quiera llamarle, que no respeta, ¿me entiendes? Entonces piensan que todo mundo somos iguales. Mira, esa es otra cosa. Yo nunca he tenido... Bueno, lo que pasa es que yo soy bien delicado, pues yo soy de mis pedos, ¿me entiendes? Sí, acá me... Pero sí conozco y conocemos casos de que hay mucho gay que se aprovecha de su estado en medios de comunicación para aprovecharse de ciertas circunstancias, pues. Y eso es con cosas que no se hacen, pues. Sí. Y eso también, así como el periodista machaquero destruye la carrera de buenos periodistas, así eso también pasa con la comunidad LGTB dentro de los medios. Bien complicado ese tema, ¿me entiendes? Es súper, súper complicado. O sea, como... Vos decís como algo a cambio. Ajá, como de, ¿quieres ser presentador aquí? Señor Cristo de Pikachu. Interrumpimos este podcast, Chauceros, porque resulta que ahora el Chelín es eco-friendly porque viene a probar su primer auto híbrido. Hasta despeinado, ¿qué es, compañero? Que es un carro híbrido. Un carro híbrido que es que a Jason, no hay güey. Sí, porque ese carro venía, no sé, venía apagado o encendido. Es igual a usted, Jason. Sí, calladito, pero a las cosas. Pero le pregunto a usted, ¿sabe cómo se carga un carro híbrido? ¿Cómo hay que se carga? Se carga. Bueno, no es de enchufe, no es bruto. No, ande, ¿cómo así? Sí. ¿Cómo se carga un carro híbrido? Sí, por frenador regenerativo. Entre más frenas, usted más carga la troca. O sea, que también es para el medio ambiente. Es, aporta el medio ambiente. Si usted no aporta en su casa, pues aporta el medio ambiente. Uy, mi mamá estaría orgullosa de mí. Si poco, por lo menos aportarían algo. Sí. Hablando de aportar, va, va, metes a la troca. Vamos a ver esta hermosura. Esta preciosura. Chelín probando su primer auto híbrido, el H6 de GWM. Observe este interior. Para mi bella y amada esposa que Dios tiene preparada para mí, mire este interior. Opa, a mí peor es nada, nunca se sabe. Pero no de preparado, ¿sabe qué le tenemos preparado a usted? Este vehículo para que lo venga a probar, venga a cotizarlo y se lo lleva a su casa. La nueva H6 híbrida ya está en Honduras, en Premier Moros. Ese tema es bien, es bien complicado y por eso todo mundo tiene como stock. No huevo. O sea, la gente que está bien parada y que sabe que puede lograr sus cosas sin necesidad de, como decimos, de andárselo arrasando a nadie, tiene ese stock, ¿me entiendes? Y piensa que todo el mundo es igual. No huevo. No, y es importante hablarlo abiertamente porque no es algo que mucha gente tiene los huevos de preguntar también, ¿me entiendes? De decirte, ok, ¿qué pedo? ¿Es complicado ser culero en los medios? ¿Me entiendes? El barro puede. Es un poco complicado. Es un poco complicado porque, o sea, siempre está como el idiota que te toma la foto, el de la cámara, el otro. O sea, man, fíjate que a mí en lo personal no me ha tocado, o sea, quizás algún otro caso extraño, pero no, man, porque yo camino bromeando, bromeo con los camarógrafos, con la gente, o sea, en buen plan, ¿me entiendes? Y quizás eso se vuelve como confianza, como confianza, ¿me entiendes? O ya incluso, man, si un camarógrafo, bebé, me puedes, ya lo toman como tranquilo, porque saben que se lo estoy diciendo con cariño. Ah, bueno, que esa es otra cosa, pero este es el otro tema de, ¿y qué vas a hacer después? Y mira, tengamos una reunión. Te voy a hacer casting. Ay, no. Te voy a hacer casting. Guatamara. Entonces, es como bien, es bien difícil. Ahora, también sos bastante conocido porque tenés dos libros, ¿verdad? Sí. Me acuerdo de la promoción del primer libro, del segundo sí no tengo mucha, pero sí sé que tenés dos libros. ¿Por qué te inclinaste a escribir esos dos libros? Fíjate que desde que yo era un chiqui que estaba en el colegio, yo escribía y desarrollaba obras de teatro en mi colegio. Yo era el tipo, man, yo estuve de primero de ciclo como hasta el primer año de carrera de siendo el presidente, man. Este man, él caía mal en el aula. Este man, él caía mal desde el primer grado hasta el último de colegio, fijo. Man, mira, y estaba ahí haciendo eventos y toda la vaina y toda la locura. A mí me encantaban esas cosas. Entonces, yo escribía obras, pero nace la idea, man, cuando en el 2015 yo aterrizo, y estoy viendo que estoy logrando, que estoy en la universidad, que voy avanzando, y que todo eso fue gracias a mi abuela. Entonces, yo empiezo a escribir el libro en memoria de ella, porque yo dije… ¿El primer libro? El primer libro, porque dije, ¿cómo voy a agradecerle a una señora que ha dado tanto por mí en la vida? No hay mejor cosa que escribir un libro, un legado, ¿me entiendes? Y escribí, conté 24 años de su historia, de ella. Ah, o sea, el libro trata de tu abuela. Sí, cuenta 24 años de la historia de mi abuela, que fue un poco complicada, ¿me entiendes? Porque perdió varios de sus hijos. Entonces, ahí fue como dejarle un mensaje también a la gente de que uno puede ver la luz, ¿me entiendes? La luz. Y cuando estaba escribiendo ese libro, se me ocurrió un capítulo, pero lo tuve que borrar, porque yo dije, no, este es otro libro. Desde ahí nació el fantasma de Leonardo. Ok. Que Leonardo es una persona real que… No, 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 es ficción. Es ficción, es ficción. Y ya terminé mi tercer libro, brother, pero no lo he podido sacar, cuestiones monetarias. ¿Es caro sacar un libro? En nuestro país, sí, porque la gente no te apoya, man. La gente quiere… Vos lo invitas al lanzamiento del libro y quieren que se lo regalé, brother, y no puede, brother. A huevo. ¿No entiendes? Las imprentas cobran caro. Aunque yo sepa, aunque yo esté familiarizado con escribir, siempre hay una persona que tiene que editarme el libro, brother. Y esa persona no te va a cobrarte 15 mil pesos por editarte el libro. Porque él lo tiene que echar, pues. Él lo tiene que leer, pues. Él lo tiene que volar, aunque sea de 70 páginas, pero es más, él lo tiene que readecuar, man. Lo tiene que volver a hacer. Si yo te enseñara los correos que me mandó Johnny, el gran Johnny Rodríguez, man, que fue el que me editó los dos libros, me pegó, man, una puteada el primer libro, me dice, man, recordá que estás escribiendo para que te leas, no es un chat de WhatsApp esto, bro. Pero un gran testamento. O sea, no es fácil. No es fácil, no es fácil. ¿Cuál es el método para escribir un libro? O sea, ¿hay una fórmula? Primero que todo, tenés que saber qué historia querés contarle a la gente. Después, ¿qué personajes vas a desarrollar? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cuáles van a ser las características de tus personajes? Porque recordá que te van a leer y el lector tiene que memorizarse a ese personaje. Tiene que llegar a odiarlo. O amarlo. O amarlo, como sea, ¿me entiendes? Depende del papel que haga dentro de ese libro. Es una novela. Yo lo que he escrito es una novela. Entonces, tenés que formularte la idea que ese personaje tiene que metérselo en la cabeza. Y desde que empezás a leerlo, que vos querés saber más, más y más y más. Yo siempre me he preguntado cómo se hace un libro. O sea, por eso es la fórmula. Para una novela, bien específico. Tenés que diseñar bien los personajes para que los amen, para que los odien, ¿me entiendes? Para todo. Y tenés que tener claras las características de cada personaje, ¿me entiendes? Porque en la página uno, dices que era un hombre negro, man, y ya desde las 60 es que es un hombre blanco. O sea, tenés que escribir el perfil. Sí. O sea, tenés que describir, hasta el inicio, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo digo, Gazú era un chico que empezó en los medios de comunicación desde los 16 años. Andaba con su gorrita para atrás. Era colocho. Le gustaban los pantalones rotos. Siempre caminaba con su cadenita y su pulserita y con su pantaloncito. Pero cuando miraba a la gente le tenía como miedo. Era bien, ¿me entiendes? O sea, bien ser descriptivo. Bien descriptivo. Que la gente empiece a conocerte. ¿Me entiendes? Ahora, para hacer un libro biográfico, para hacer un libro biográfico es más complicado todavía, ¿me entiendes? ¿Es que es como el de tu abuela? Más o menos. Pero lo enfoqué más como en una novela. Ok. En una vida que iba pasando, iba pasando, ¿me entiendes? Hasta que concluyó. Ok. ¿Y un libro biográfico, ¿cómo se plantea a nivel de escritura? Lo tratás de narrar para que el lector trate de entenderte lo que le querés contar, ¿me entiendes? Y que sea más ameno. Porque se ve horrible. Y yo siempre he dicho, los libros biográficos tienen que ser personaje B. ¿Me entiendes? O sea, si yo escribo, si vos escribís tu vida, nunca la contás como yo, Gazú, que no sé qué, no. Sino como, Gazú, él, no yo, Gazú. No, no, no. O podés contar la historia de Manuel, ¿me entiendes? Y detrás de Manuel es Gazú. Porque se va a escuchar más ameno, lo vas a leer con más sabor, y después cuando terminas de leer, man, yo que voy a leer la vida de Gazú, man. ¿Me entiendes? Ah, huevo, huevo. ¿Me entiendes? Y entonces así te vas dando cuenta, ¿cómo es? Hay mucha gente que ha confundido, el fantasma de Leonardo, man. Y me has dicho, man, pero Leonardo no es vos, no. ¿De qué trata el fantasma de Leonardo? Es que Leonardo trata, man, de un niño, de que la mamá se le murió a los siete años, y el tío, el papá, perdón, tenía una hermana, y la hermana se lo robó a él, al niño, a Leonardo. Y la señora era millonaria, man, y tenía dos hijas, una buena y una mala. Y la señora siempre quiso tener un hijo varón, y por eso se robó a Leonardo, y lo desapareció, man, lo tenía incógnita, ¿me entiendes? Y como no tenía muy buena comunicación, porque el señor era pobre, y ella era millonaria, entonces no había visita, no se sabía para dónde ver a Leonardo, pero la hija mala se dio cuenta que al morir la señora, iba por tres la replarencia, ¿me entiendes? Y hasta que lo sacó, brother, hasta que lo sacó, Leonardo vendió de todo, vivió aquí, vivió allá, hasta en el cementerio vivió, man, y hasta del cementerio lo sacó. ¿Me entiendes? Y Leonardo tiene una historia, porque al final encuentra a su papá, y su papá lo andaba buscando, y el brother ya era millonario también. Terminó con billete. Terminó con billete. Pero el mensaje que deja, brother, es que nunca tenés que tratar a la gente mal, porque no sabes hasta dónde van a llegar la vuelta de la esquina. Después, después, por decirle la prima mala que tenía Leonardo, quería venderle las propiedades al papá, ¿me entiendes? Y diciéndole que Leonardo era una mala persona, que no sé qué, y ella no sabía que estaba hablando con el papá de Leonardo. Interesante. ¿Cuántas páginas sos? 60. 60 páginas. 60. ¿Y tu tercer libro ahorita que viene? El tercer libro, man, cuenta historias de la vida real. ¿Tú ya? Estás como viendo a Silvia Pinal. Ok. No, 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 de la vida real. De la vida real, de qué pasa, ¿me entiendes? Ah, ok. Cosas que pasan en la vida real. Te voy a adelantar, por ejemplo, ¿por qué? Como una historia que se llama Agosto 5, ¿me entiendes? De un personaje que los papás se dieron cuenta que era gay, homosexual, como se quiera llamarlo, que era, y entonces los papás, cuando se dieron cuenta, ¿verdad? Hicieron hasta lo imposible por sacarlo del país, enviarlo a Estados Unidos, como que el brother iba a cambiar el chiste de Estados Unidos. Lamentablemente, allá falleció. Allá lo mataron y lo trajeron para Honduras, ¿me entiendes? Y todo por, o sea, después a esto, y era el único hijo varón. Bueno, medio varón, para descanso. Entonces, pero, ¿qué te quiero decir con esto? O sea, contar historias que realmente se viven en la sociedad. Ok. Ahora, ¿te puedes hacer millonario vendiendo libros? Ah, no, pero en Honduras no. O sea, ¿vos recuperaste lo que invertiste vendiendo tus libros? La verdad que sí, fíjate que sí, sí, porque tuve un apoyo increíble en los colegios, en los colegios. Mira, Doña María lleva aproximadamente más de cuatro mil ventas. ¿Todavía existe ese libro? O sea, ¿lo puedes buscar y sale ese libro todo? Sí, no, todavía vos, si lo querés me contactás y yo lo tengo, ¿me entiendes? Ah, ok, ok, pues no lo encontrás en una librería. No, en una librería no lo encontrás porque te cobran el 50%. ¿En serio? Sí, no, no el 50%, pero te cobran una buena plata por tenerlo ahí, por venderlo, ¿me entiendes? Y lo que pasa es que para tener un libro en una librería tenés que también comercializar el nombre, comercializar el libro y todo eso. Hay un montón de cosas legales que hay que tener. También, y aparte de para que funcione y que a la librería también le rente tener tu libro ahí en un espacio, ¿me entiendes? Ok. ¿Cuál es tu escritor hondureño favorito? Ah, Lucila Gamero de Medina. Muy bien. Y fíjate que yo pienso que también podría decir que Johnny es un buen escritor, el editor de mi libro, porque hace, o sea, hace las dos partes, te lo edita, o sea, yo que he escrito el libro no me considero editarte un libro conmigo, brother, editame este libro, no, yo te digo, no, bro, fíjate esa plata, no me la voy a ganar. Me va a ir algo ahí, no, 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 no me la gano, porque soy demasiado distraído, soy la persona más distraída del mundo. Ok. O sea, tiene que ser una persona que se meta al rollo. Que se meta al rollo. ¿Cuánto cuesta hacer un libro? O sea, si yo quiero hacer 100 libros, cuando te digo 100 libros me incluí la impresión, la edición, la edición y la plápiz y el papel. Mira, yo creo que lo más caro, man, lo más caro está en escribirlo, ¿me entiendes? Pues todo el tiempo que uno lo invierte y que al final eso es lo que el lector te tiene que pagar. Pero es que tienes que darle un buen libro, porque por eso te está pagando, ¿me entiendes? Ah, bueno. Pero si vos venís y sacás 100 libros, en mi país creo que te van a costar como unos 30 mil pesos. ¿Contando todo lo que dije? Contando todo lo que te dije, 30 mil lempiras, pero es una inversión que vos sabés que 30 mil pesos no es tan fácil sacarlo, ¿me entiendes? Correcto. Bueno, ¿cuántos libros pensás vos, porque fijo ya lo pensaste, escribir en tu vida? Fíjate que no, no lo he pensado. Siento que, como te digo, todo se va dando, todo se va dando poco a poco, poco con el tiempo, ¿me entiendes? Yo pensaba sacar otro libro que también estoy escribiendo, del proceso difícil que estoy pasando en este momento de mi vida, pero no, o sea, va a ser en el tiempo de Dios, cuando Dios lo permita, ¿me entiendes? ¿Y qué estás pasando? O sea, mi mamá murió hace 11 meses, ¿me entiendes? Entonces, bueno, mi mamá abuela, entonces, contarle a la gente todo el proceso y no hay un libro en Honduras que haga eso, ¿me entiendes? Wow. ¿Tu mamá es tu abuela? Sí, mi mamá es mi abuela. Ok. ¿Y tus padres biológicos? De hecho, de ese tema casi no me gusta hablar. Bueno, regresando al tema de la farándula. Ajá. Ya vi que cuesta, es caro hacer un libro. No, pero no te preocupes. Ahí le quería, a eso quería llegar, ¿no? No, no, pero es bueno, man, si quieres escribir tu biografía y la puedes hacer. Yo pienso que una persona ya a sus 40 años ya puede escribir su biografía y se siente que puede ser como la motivación para alguien, ¿me entiendes? Por ejemplo, como decía Chelín, o sea, no sabía porque no hay nada escrito, pues. Es correcto. ¿Y a vos te pueden contratar para hacer un libro de un tercero? Sí, pero tendríamos que como sentarnos, man. O sea, que la chamba ahí es sentar y escuchar a alguien, ¿verdad? Sí, man, oíme, esa chamba es como enamorarme de esa persona. Ah, bueno, sí, bueno. Es pasar noches completas, madre, que me esté contando su historia ahí porque me va a empezar a contar, bro, desde que se acuerda hasta los novios o novias, la vida, como le han macaneado los trabajos, todo, 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 todo. Es una chamba, es una chamba enorme y anotar cada paso y cada proceso de la vida y que este brother cuando lee el libro diga, este soy yo y tenés que hacerlo real. 100 mil bolas ahí. Por lo menos, man, por lo menos a un 100 mil empíadas. Tenés que, le estás pagando a alguien, o sea, ahí no es la chamba de la revisión, es la chamba de la persona que te tiene que escuchar y como decís vos, técnicamente tenés que enamorarte de esa persona, o sea, meterte a la vida de esa persona. Mira que yo soy dentro de los 24 nietos que tenía mi abuela, soy el único que vivió 17 años con ella, soy la persona que conocía cada detalle, o sea, yo conocía toda la vida de mi abuela tal cual, porque mi abuela solo vivía conmigo y mi hermano, entonces la oportunidad de ella de contar sus cosas del pasado, de la vida, solo era con nosotros, entonces nosotros conocimos demasiado la vida de ella. Ese libro fue más una guía para tus otros… Para que conozcan, para las generaciones venideras, que sepan, o sea, los niños que están súper pequeños, que pueden leer el libro Doña María y saber quién fue su abuela en la vida. Qué bonito va a tener un libro así de un familiar importante de la familia, o sea, el más longevo, por ejemplo. Sí, correcto, y fíjate que te voy a decir una cosa, ahorita que lo estamos platicando aquí, no lo había visto desde ese punto de vista, mente, que todos los que vengan, todos los niños de mis primos, mira, porque no, aquí no va a haber, por más leche no hay bebé, por más leche no hay bebé y no estoy hablando de lactosa. Entonces, qué bonito, mente, que conozcan, porque, vaya, yo conocí un poquitito de la mamá de mi abuela, pero ya de mi abuelito, del otro y el otro, no sé. No, es una guía familiar técnicamente. Es una guía técnicamente, correcto. Y como te digo, imagínate, a mí me gustaría, yo a mi mamá le he dicho, mi mamá cocina tan rico y se inventa una receta y yo le dije a mi mamá, a mi mamá yo le dije, a mí no me dejes dinero, a mí no me dejes casa, yo eso yo me lo voy a hacer, a mí déjame un libro tuyo de tus recetas. Ajá, correcto, fíjate que en la familia solo tengo una tía que puede hacer el pan, los nacatamales y las roquillas. Y tienen un sabor singular. Y tiene el mismo sabor, los tamalitos de Lotteman, lastimosamente solo mi tía los hace como lo hacía mi abuelo. Bueno, y mi mamá hace unos pastelitos de clavos de olor. Madre, brother, que nos traiga. Y dice mi mamá que esa es una receta de su tatarabuela. Y yo le he dicho a mi mamá, yo lo único que le pido un recetario, un recetario, porque es con lo que yo me voy a quedar para toda la vida. Te lo voy a regalar, mira, te voy a regalar esta idea, tomale unas buenas fotos a tu mamá y haz el recetario vos, brother, y lo vendés, haces plata. No, y a mi mamá ya le tengo tres años de decirle, haz el recetario. déjeme de herencia un recetario, yo se lo imprimo, yo lo hago y ahí hay billete. Un recetario de 32 páginas. Fíjate que no es mala idea. Sí, con la foto de tu mamá y lo puedes vender, brother. Ah, wow. Mamá de Gazú. Este, mamá de Gazú. Mamá de Gazú. Mira, ok, ahora regresando al modus vivendum de un comunicador social que se dedica a las notas rosas o de farándula, de verdad, para tener ese tipo de, para dar ese tipo de contenido, tenés que ser chismoso de neta o es algo laboral, o sea, es como, o sea, se puede confiar en vos como persona o es como el tema de, ok, puta, le voy a contar a alguien que tiene una revista de farándula y igual, yo, pues. fíjate que ese es un tema bien, bien de percepción también y, man, hay, 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 o sea, el miedo que tiene la Mara o hasta, incluso, man, las parejas, yo, yo he sentido como un stock bien, bien grande y siempre andan como con ese temor y no, no es así, brother, yo sé mantener un secreto, yo sé mantener un secreto. Es que esa es la diferencia, o sea, el distinguir de más, fíjate que me pasó esto y esto y esto y esto a algo que se maneja a nivel público. Porque, te voy a decir una cosa, mira, yo te voy a decir una cosa, si vos y yo somos amigos hoy, tenemos una relación de amistad hace 10 años, lo que pasó dentro de esos 10 años ahí se va a quedar y ahí va a morir y porque vos estás en medios y yo pueda contar algo de vos en el plan que hayamos quedado, brother, en el plan que hayamos quedado, aunque vos salgas diciendo cosas mías que pasaron dentro de esos 10 años, crees lo que James no lo va a decir porque mi lealtad vale demasiado, ¿me entiendes? Y si hay, porque fíjate que te voy a decir una cosa, aquí en los medios me puedo dar el lujo de decirte que yo, yo sé, man, cuando alguien ya salió de un canal porque va para el otro, man, y me dice, brother, mira, no es a contar, pero esta man viene para acá y va a ser contratada acá, entonces yo le digo, ok, solo me decís cuando yo le tengo que dar clic a mi nota, de subir y ya, listo, pero hay un respeto, respeto a la secretividad. Y así te ganas el respeto de los colegas, ¿me entiendes? O sea, si no fueras así, no estuvieras acá, al barro, ¿me entiendes? Sí. Porque manejas bien ese tema y sos bien profesional en ese aspecto de cuidar la imagen de las personas de las que vos hablas normalmente. También, exacto, mira, yo te voy a decir una cosa que antes de ser periodista soy humano, ¿me entiendes? Y mira, brother, si vos hiciste algo, si vos hiciste algo y lo hiciste mal, también puede ser como una lección para tu vida, ¿me entiendes? Pero no voy a ir a inventar, ¿me entiendes? Porque como persona pública sabes de que hiciste algo, tienes que, las consecuencias es lo que viene, ¿me entiendes? Y yo, como parte del medio de la prensa, vos me estás dando material a mí, ¿me entiendes? Y si somos amigos, yo voy a saber cómo también utilizar la nota, ¿me entiendes? de qué parte es la que yo voy a contar o cómo la voy a saber vender la nota, ¿me entiendes? Es que hay una línea tan delgada, ¿verdad? En ese tema. Es bien complicada, es bien complicada porque tenés que, a veces, hay gente que no se cuida, brother, no sabe o no piensa en el futuro y no es tanto en lo que diga la gente, no, en lo que van a decir tus hijos el día de mañana, ¿me entiendes? Hay que ver qué es lo que van a decir en la escuela de los niños pequeños, que mi papi dijo que vos tenés, que tu papá no sé qué, ¿me entiendes? ¿Cuál es el filtro que vos utilizás para una nota? O sea, ¿lo tirás al bombazo o cómo lo verificás? Mira, si tengo muy buenas relaciones públicas con la gente de los medios y yo trato como, mira, primero hablo con la persona, por ejemplo, en un caso de una deuda de X persona de un medio de comunicación, yo le escribí, mira, brother, man, me pagaban 10 mil lempiras por recuperar una deuda de 50 mil pesos, de una persona de los medios, o sea, sabía que si salía ahí era clavo y me dice, y si no me la paga, brother, al menos pasó la vergüenza y yo, mira, le digo yo, tus 10 mil lempiras me encantan, es tan hermoso, pero yo voy a hablarle, yo le voy a decir que si se puede poner al día con vos, que si te puede pagar porque creo que todos asumimos deudas en la vida, que todos pasamos un proceso de eso, ¿me entiendes? Y bendito aquel que no tiene deudas y el que no tiene deudas no tiene nada. Entonces, yo hablé con esa persona, entonces uno habla, le decís, mire, esto está pasando. ¿Sos mediador, psicólogo, Sí, todo, ¿me entiendes? Y si usted puede pagarle, yo le dije al brother, que te aseguro que prefiero que me digas, mira que me pago, ¿me entiendes? Ahí te voy a depositar, pero no le tengo que publicar alguna nota, o sea, mejor voy a hablar y voy a platicar con esa persona. Y se gana a 10 mil Jason, pues. Sí, correcto, y fíjate que logró el mismo día le pagó la mitad de la plata. Por lo menos algo. Sí, le pagó la mitad de la plata, no sé ahorita si ya le pagó, pero es bonito poder saber que no vas a dañar a una persona, ¿me entiendes? y no joderse entre colegas, porque vos no sabes qué día vos también te puedes ir en balde. En balde, correcto. ¿Qué tipo de, va, por ejemplo, te voy a dar programas de chismes, podcast y programas de chismes. Catracho, a ver cuál es tu opinión. Va, por ejemplo, ¿qué opinas de un lengüetazo? Yo siento, man, que por ganar rating, mira, las personas que a uno le caen mal, si te caen mal, yo ni me acuerdo de esas personas, ¿me entiendes? Vos vivís en tu mundo, en tu vida, en todo, menos en la vida de ellos, ¿me entiendes? Y siento que Ana perdió el horizonte donde ella era una creadora de contenido por la cual yo la conocí y la aprecio muchísimo, Ana Alvarado yo la aprecio bastante, pero la vaina de estar que te agarras a una persona y le das vuelta por donde quieras, yo creo que a veces está muy, no sé si ellos también será como una excitación o una vaina así que les encanta, ¿me entiendes? Pero cada quien hace su producto como quiera. Ok. Sentimos bastante, o no sé, has sentido que Miguel Caerolet iba a tener una realidad con ustedes por el tema del programa que tienen el mismo formato y casi a la misma hora. ¿Una qué dijiste? Rivalidad. Fíjate que yo no lo veo así, yo no pienso que uno tiene que tener rivalidad con nadie, ¿me entiendes? Porque primero que todo cuando uno es original, cuando uno está haciendo las cosas con creatividad propia, te va muy bien en la vida, ¿me entiendes? Por ejemplo, el chocero, si alguien quiere hacer el chocero, le va a salir mal, porque eso es de gasú, ¿me entiendes? Y lo que ha salido también como un montón de revistas, de farándula, ¿me entiendes? Y para todos hay oportunidad, pero yo siento que uno debe buscar donde está la necesidad de la gente que me ve, del lector que me ve. Entonces, no pienso que él tenga algún tema de rivalidad, no sé. ¿Pero se llevan bien? Sí, yo, obviamente que yo donde encuentro a Miguel los saludo, porque solo somos, mira, cuando vos terminas tu contrato en el medio, vos te vas y el canal ahí se quedó, vos te fuiste, tus amigos están afuera, ¿entiendes? ¿Tenés amigos dentro del canal? Sí, los tenés, pero tus amigos están afuera, entonces, vos no podés ser enemigo de una persona que lo único que hace es un contenido, si no todo el mundo fuera enemigo de todo el mundo. Es que a veces siento que, y no lo estoy como, sí, pero no, es bien delicado, es como, siento como que entre la comunidad LGTB en los medios, a veces siento que hay bastante fricción con el tema de cuando se dedican a lo mismo o sacan programas similares. Nada, eso se llama no tener los pies en la tierra y no saber la capacidad del talento que tenés, ¿me entiendes? Entonces, cuando te das cuenta que viene otra persona o le tenés miedo a lo nuevo, ¿me entiendes? O a lo más fresco, o le tenés miedo a la gente que viene entrando, porque vos sabés que esa gente tiene ideas nuevas, ¿me entiendes? Cuando vos no crees en vos mismo, no tenés los pies en la tierra, entonces sí sentís ese miedo. Pero James Alfred no siente miedo a nada. Pueden ir quien sea, me da igual, ¿me entiendes? Yo sigo siendo yo y voy a seguir siendo yo. Que voy a aprender y voy a ver cosas buenas en alguien, las voy a ver siempre. Y que voy a aprender de las cosas malas de alguien, también las voy a aprender, ¿me entiendes? Para no caer en esos errores que están cayendo muchas personas ahora en día. a huevos. No, y es que es un tema que queda en todo, pero como que ahorita como está bastante en tendencia aquí en Honduras este tipo de creación de contenido dirigido a eso, por eso, te pregunto, porque estás dentro de ese círculo de presentadores y creadores de contenido que se dedican a la nota rosa. Claro, oíme, por ejemplo, un ejemplo, vos crees, si Chelin te ve a vos sin carro, él no se va a motivar a tener un carro. Si te ve a vos sin casa, él no se va a motivar a tener una casa, pero si ve a un gasú que se viste bien, de que tiene su carro, que tiene su casa, Chelin quiere un carro, quiere una casa y se quiere vestir bien, ¿me entiendes? Entonces, él, si él es inteligente, va a coger lo bueno tuyo, pero si es tonto, va a coger lo malo. Ahora, tu página, ¿han habido notas que te han costado publicar, o sea, que las has publicado y vos dices, escucha, no sé si es mala idea o no sé si es correcto? Sí, fíjate que sí, sí, la verdad que sí y si yo tuviese que cambiar un James del pasado, cambiaría un James como el engüetazo, cuando Chimmy Parándolo empezó, eras así, eras heavy, ¿me entiendes? Entonces, pero yo te digo, se ve como un poco feo también, ¿cuál es la noticia, cuál es la publicación que hoy por hoy te arrepentís de haber publicado? Fíjate que yo pienso que, mira, es bien heavy dentro de ocho años van a acordarse de tanto, pero fíjate que creo que una de las noticias que sí, sí, sí siento yo cuando dije que Saray Espinal le había quitado al marido, a Carolina Lanz, algo así, pero eso hace como unos cinco años, pero no era cierto, brother. Te arrepentís de eso. Obviamente. ¿Y alguna vez le pediste disculpas? Sí, claro, a Sara yo le pedí disculpas y con Carolina nos llevamos súper bien, ¿me entiendes? O sea, una amistad muy cordial a pesar de, ¿me entiendes? A pesar de gran macanazo, pero entendió, Sara entendió que, claro, se enoja en sus momentos, ¿no creas? Porque Sara ahí es como... Sí, ella viene su rollo. Entonces sí, Sara ahí, no es que la vas a tocar así de cualquier manera y fue bien heavy, pues. Sí, es que imagino que, y no solo eso, imagino que tenés, porque... Sí, pero venía empezando, era un chiqui. A eso voy, pues, que uno comete el error quizás de ser impulsivo y querer ser el primero en la noticia y tener el título más llamativo y hacerlo todo para generar y al final te das cuenta que más bien perdés. En vez de ganar, es que mucho de menos. A huevos. ¿Qué le recomiendas vos a esos jóvenes, a esos estudiantes de periodismo, a esos comunicadores sociales que no necesariamente son periodistas y como su servidor, que quieren meterse al tema de la nota rosa? Ser creativos. Ser creativos, no ver lo que está haciendo los demás, hacer lo propio y eso lleva al éxito. Cuando tenés notas que solo vos las tenés, son las que te van a leer, pues, lo que está en todo lado, nadie lo quiere leer ya. A huevo. ¿Me entiendes? Ser creativo. No es ser primero, sino ser más creativo. El ser más creativo. Mira, Chimmy Farándula tiene una agenda toda la semana de 20 notas que tiene que sacar y son creadas propiamente, o sea, de temas. Y la supiste comercializar porque la vendés, ¿verdad? Marcas. Sí, claro. Que sale como un logo de marcas. Sí, correcto. En Chimmy Farándula no va a haber una publicidad directa y eso le gusta a la gente. ¿Me entiendes? Tipo tu programa. Sí, sí. Ajá, correcto. ¿Y tenés empleados? Sí, fíjate que sí, tenemos colaboradores porque estamos en otro proyecto, pero siempre dentro de la línea editorial mía, ¿me entiendes? Y ahí vamos, tranqui. Qué bueno. Bueno, la verdad, interesó a una persona interesante entrevistar. Obviamente, de un punto de vista de lo que haces, es importante también darlo. Ahorita viendo el tema de los políticos, ¿te metes vos a ese tema de noticias políticas? Claro, claro. O sea, es un tema viable económicamente. Sí, sí, sí. No, no. Y saberlo manejar y saberlo vender, ¿me entiendes? Pero, por dinero, vos no puedes venir y vendértele a cualquiera, a cualquier manchado. ¿Alguna vez has vendido una nota por dinero y te arrepentiste pero agarraste el dinero porque lo ocupabas? Ay, yo creo que sí, brother. Yo creo que sí, fíjate. No te voy a decir sí ni no, pero creo que sí. Estamos entre más sí. Sí, estamos sí. Pero eso creo que hace unos cuatro años. Cuatro años. Por ahí. ¿Qué opinas de los influencers, de esta camada nueva que ha salido y de la creación de contenidos? ¿Te gusta bastante consumir contenido de influencers nacionales? Influencers, mira, más que todo en Honduras, yo siempre he dicho, influencers en mi país son bien pocos. Hay creadores de contenido, me entiendes. ¿A quiénes consideras influencer vos? Influencer a Jennifer Aplicano. Ajá, muy bien. Yo considero a una Jennifer Aplicano como una influencer. A la bicha. La bicha que atrás. Por su creación de contenido, me entiendes. Me gusta bastante. Y hay muy buenos creadores de contenido también, como hay malos. ¿Cuál es tu top de creadores de contenido excepcionales? Que vos decís que son buenos. Ajá, que son buenos. Mira, yo admiro muchísimo el amor, brother. Ah, el amor es un éxito. Mira, llevar el papel de culero no es fácil. Ahora, espérate, tengo una... Perdón, pero lo digo en el buen sentido, me entiendes. Hablando de eso, al amor lo han funado porque es un heterosexual que se beneficia de un papel de un gay. Es como... No sé si se entendés lo que me estoy refiriendo. ¿Vos qué opinás de eso? ¿Cómo se le llama a esa onda? ¿Se está beneficiando de...? ¿Sabes qué critico? Ya entendí el concepto. ¿Sabes qué critico? Critico al tipo que... Al amor no, pero critico al tipo que hace el papel de un gay, paga sus deudas con el papel de un gay, porque el amor es más que todo no es como gay, es como que fuera una señora o algo así, ¿me entiendes? Pero critico a ese tipo que hace el papel de un gay, ha trabajado en televisión haciendo el papel de un gay, y dice que los gays le caen mal, brother. Y habla de los gays... Ya sabes de quién estoy hablando. Fíjate que... No es una pista. Estamos hablando de alguien que tiene plantes pero no es plantes, ¿me entiendes? Bien maciza la cosa, ¿me entiendes? Ah, ok, ok, ok. Entonces, para no darle tanta pauta, pero, o sea, yo siempre he criticado y yo le tengo no rencor porque nunca le tengo rencor a la gente ni nada por el estilo, pero siempre he dicho yo, o sea, este brother vive... O sea, vive acostida la cultura LGTB. Sí, vive haciendo un papel de gay y habla de los gays, Eso es ser hipócrita, ¿me entiendes? Ah, bueno. Sí, es que es bien complicado ese tema también, ¿verdad? De hecho, del hecho de que... O sea, morcarte y ahí son, morcarte callado y te cae mal, pues, quédese callado porque estás viviendo de un personaje que es un gay, pues. y saber que es el que te da la plata, ¿me entiendes? Porque a la gente en nuestro país lastimosamente es lo que consume, ¿me entiendes? O sea, lo que consume eso es y lamentablemente no sé si te has preguntado por qué un culero no hace creación de contenido como culero. Y vos, fíjate, qué buena... Es más, ahorita te pregunto, ¿por qué un gay no hace creación de... Bueno, la bicha sí va, con excepción de la bicha, pero ¿por qué normalmente...? Pero no lo ves como algo así, ¿me entiendes? No, no, no. O ¿por qué un culero no hace creación de contenido de un hombre? Con el papel de un hombre. Un hombre fingiendo ser hombre. Ajá, correctamente que empezó a hablar y ajá, qué pedo loco, cómo va la cosa. ¿Me entiendes? ¿Por qué no lo hace? No te deje natural. No me sale. No te sale. No te sale. Fíjate que es cierto. ¿Vos tenés alguna respuesta por eso? Fíjate que... No, no sé, porque yo creo que no tendría chiste. No tendría chiste porque no tendría que fingir mucho. Sí, es... Fíjate que qué buen análisis acá. Sí, así... Qué loquera. Qué buena pregunta esa. Si usted tiene la respuesta... Escríbanos. Escríbala acá abajo en comentarios. Si usted tiene la respuesta por qué los gays no hacen contenido gay para gays... No, no, ¿cómo es? Gays de comedia... Déjala. La pregunta es por qué un culero no hace creación de contenido de culeros. Ah, sí. Eso, eso. Sí, exactamente. Y un hombre que es hétero... Ajá, sí puede. Sí se beneficia de eso. Sí se beneficia de que existan los homosexuales, por decirlo así. ¿Me entiendes? Y es bien, bien, bien heavy. Fíjate que hablando del tema de la homosexualidad, con todo respeto... No, no te preocupes. ¿Cómo sentís el tema de tu punto de vista de la inclusión forzada en... quizás en programas de televisión, en series animadas, en películas? Sí, siempre han habido personajes gays en las series. Sí, en las novelas también. En las novelas también. Pero ahora... Algunos actúan y otros son reales. Sí, y algunos han tenido que ser hombres y siendo culeros. Puta, qué difícil, como un Fernando Colunga, ¿me entiendes? ¿Qué personaje es ese? Es que yo no miro novelas. ¿Qué es ese? Es un actor boss. Fernando Colunga, me decía, te salía en Televisa y toda la cosa. Es que mi mamá no miraba novelas. Hizo un montón de telenovelas y el brother era bisexual, ¿me entiendes? Fernando Colunga. Fernando Colunga y vos ves un tipazo. Es un chugar que si tú... A huevos y siete. Y tatipín. Estímanlo bien en cuáles... Sí, yo lo he visto. Sí, salió un montón de telenovelas. Ahorita no te puedo ir porque no me acuerdo, pero salió un montón. Bueno, imagínate. Cosas, vao. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Me perdí en la pregunta que le estaba preguntando a ese mamá. Ah, sí, eso ya. Si usted tiene la respuesta para la pregunta que hice hace poco, escríbela, que libremente ahí está. Ok, ahora, ya para terminar este podcast, muy ameno, la verdad, me ha llegado a la plática. ¿Cómo la gente que consume tu página, porque en sí es más post, ¿verdad? No tanto contenido, sino que es más post. son más post. Ah, no, no, espérate, espérate, ya sé en lo que estábamos. Los pinches creadores de contenido. Ajá, entonces, tu creador de contenido. Ya, es que... Bueno, mira, yo considero que el amore, la bicha, bueno, obviamente, en primer lugar, Jennifer, aplícanos, los arrastra a todos, ¿me entiendes? Ok. En creación de contenido, el amore, la bicha, ¿quién más post? Betanco hace buen contenido también, interesante, contenido que hace Betanco. Ay, es que es bien difícil. ¿Y los que no te gustan? O sea, ¿a quién no consumimos? Ay, no, es que fíjate que, mira, por ejemplo, el contenido de Supremo, siempre Supremo, pero mira, no tengo nada en contra de él, no tengo nada en contra de él, pero no sé, no me parece chistoso, o sea, es que, no sé, no le encuentro la gracia, quisiera entenderla. ¿Supremo tiene OnlyFans ahorita? ¿Vos pagarías el OnlyFans de Supremo? No, porque ya la conozco, brother. ¡No! ¿Y no es que ha visto los packs de Supremo? No, yo no, yo no, pues yo no. Hablando de packs, segmento, los packs del Chaucero, ¿de quién conoces, de quién has visto packs? Mira, es que los packs han salido, me entiendes. Pues no, pues sí, los famosos, ya. Pues de los famosos, creo que el de... Ok, mira, el de Supremo, vos sabés que es público. No, eso no sabía que existiera. Sí, el de Supremo es público. ¿Vos sí? Sí. María. El de Juan, ¿de Juan? ¿Cómo se llama? Juanza. ¿De Juanza? Ajá. También, fue un pack viralizado, me entiendes. De hombres, para ahora lo hablemos de packs de hombres, los que has visto. Sí, los que he visto, y hay un montón, brother. Y hay un montón. No me quemé, dice, no me quemé. Y no me estés quemando. No me estés quemando. Y yo sé que... Te voy a hacer la pregunta. Alguna vez, no creo, pero voy a preguntar, va, ¿alguna vez han dado un pack mío flotando ahí? Eh, no. No, yo no mando fotos, pues. No mande fotos. Es que no mande fotos. No, pero es que fíjate que te voy a decir una cosa, Agasú. Nadie está extenso a eso. No, pero te voy a decir algo. Ley mía, ¿va? Yo no, yo me piden fotos negativas. Ni en efímero, loco. No, ni en efímero. Hay maras que tiene dos teléfonos ahora, y la hacía. ¿Vos crees que ella me la hace también? Entonces, y tampoco pido fotos, va, yo no, yo no soy de los hombres. Es que yo no sé, porque si vas a vivir en la realidad, brother, ¿por qué tenés que andar en fotos? A huevo. ¿Cuál es el, bueno, le voy a hacer la pregunta, de los packs que ha visto, ¿cuál es el que más te ha gustado? Dale, decílo, mellón. Mira, de los packs que más he visto, que yo digo, que yo digo, es mi amor platónico. Mira, no te voy a decir quién es, pero te voy a dar dos pistas, de unos brothers que están súper pegados, y son tipines. Entonces, no vas a decir, man, porque yo no me quiero quemar. ¿Brothers pegados y tipines? ¿Quién? Sí, entonces yo no te puedo decir nada. ¿Pegados en qué? ¿En contenido o música? En contenido, man, en contenido, y han llenado lugares, y toda la cosa. ¡Los hijos de Morazán, no! Yo no te voy a dar nombres, yo no te voy a dar nombres, y te voy a decir quiénes son, pero, ¿quién es el más guapo para los hijos de Morazán? Ah, pero eso, ¿el más feo? Mira, si a mí, si a mí vos me pones enfrente, entre elegir a JD o a Fanconi, yo me quedo con Fanconi, man. ¿Por qué? No sé, me atrae, pero respeto mucho a Fanconi, obviamente, le tengo ese respeto. ¿Y te gustó el pack de Fanconi? Tengo ese lineamiento, tengo ese lineamiento, no sé si era viejo o nuevo, tengo ese lineamiento, de como, de stock, ¿me entiendes? Yo puedo decir, Gazu me gusta, pero no significa que lo voy a ir a andar acosándome, Fanconi te puede decir, yo lo he encontrado en todos lados, y es con única, con una, con una de las pocas personas, que son famosas en Honduras, que yo le pido una foto, man, a donde viene a Fanconi, yo me tengo que tomar una foto con mi brother. No, una foto a los tres, dice. Yo soy fan de la relación de Fanconi. No, mirá, qué cool. ¿De los podcasts que más consumís en Honduras? Aparte de los hijos, obviamente. Fíjate que, te sería mentiroso decirte, que consumo podcast. Sí, paso pendiente, viendo, de lo que está sacando la gente, pero no viendo por, por imitar, o algo, sino por conocerme. ¿Estará el día? A mí, a mí me ves, por ejemplo, una mañana que estoy trabajando, yo paso de una revista, de un canal, paso a la otra, paso a la otra, y voy viendo, estoy viendo varios canales, porque si cuando yo voy a dar una opinión, que sea acertada, ¿me entiendes? Igual con los podcasts. Yo siento que, 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 que el, si tenés perseverancia y lo haces bien, te va a ir bien. Ok. En esto. Hablemos de revistas, pues. Ajá. ¿Cuál es la mejor revista matutina que hay para vos? Ey, huepo. Te puedo decir que no hay. No, mira, te voy a decir una cosa, en, 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 en consumismo y todo, yo creo que, es que, no sé, bro, hay, hay de producciones a producciones, me entiendes. Bueno, ¿sabes qué? Jugemos algo, jugemos algo, jugemos a los premios James, ahorita. Ah, a los premios Chisme y Farándula, vaya mejor. Va, premios Chisme y Farándula, ok. Premios Chisme y Farándula, al presentador de revistas, mejor presentador de revistas. El mejor presentador de revistas. Carlos Pego. ¿De qué revista es esa? De BTV. De BTV, ok. Sí, yo veo que es una persona atractiva, ok. Tiene que dar, que ofrecer, ¿me entiendes? No es un brother que solo está parado ahí enfrente, no, el man es abogado. Ah, ya sé quién es, ya, ya, ya sé quién es, ya sé. Estipín. Ah, el otro día lo conocí en un evento ya. Estipín, se sabe vestir y, 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 me acordé de alguien ahorita. Voy a ver. Ok. Entonces, es tipín. Ok. Y, y se sabe vestir, sabe qué ofrecerle a la gente. Es nuevo en televisión, porque sea nuevo, pero sí lo sabe hacer bien. No digo que no hay de otras revistas que lo hagan bien, pero, pero sí, yo le diría a Carlos Pego, porque da mucho. Da mucho, me imagino. Seguí con tus premios. Ok, premio, eh, premio revista Chimmy Farándola, para la presentadora más guapa de revista. Lauren Mercadal. Lauren Mercadal. Premio revista Chimmy Farándola para el presentador menos talentoso de la franja juvenil. No, y por qué lo voy a premiar si esto no es talentoso. No, pero aquí está premio. Aquí premiamos todo. Aquí premiamos todo. Fíjate que, fíjate que te voy a decir una cosa, no es que no obtengan talento, sino que a veces en los medios que están no aprovechan o no los explotan los productores, porque en Honduras tenemos muy pocos productores buenos, ¿me entiendes? O, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, la producción que se hacía antes, o la producción que hace una, por ejemplo, así un Ricardo Funes, que estuvo en Canal 10, un productor como, no sé, no te podría decir si las mañanas del 5 lo hacen, sé que en Canal 11 sí lo hacen, porque yo estoy ahí, pues, una Pati Simón, bueno, porque, o sea, el presentador es el presentador y el productor es el productor. O sea, si yo, yo, yo soy presentador de televisión, brother, si vos me ves, yo, oh my gajo, lo llego a hablar, a mí me dan los temas, me dan todo producido y listo, yo no tengo por qué ir a editar video, si yo quisiera editar video, era una vaina ahí, yo, 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 yo me especialicé, puedo hacer la rotulación, por ejemplo, ¿me entiendes? Como quiero que me lo rotule, pero de ahí no. Premio, revista, bueno, no hay premios para eso, premio, revista, chisme y falándula para el mejor presentador juvenil, vaya. De la nueva generación, de los chavalos de ahora. Bueno, de los chavalos, César enamorado. César, muy bien. César enamorado es un chico talentoso, y si vos lo ves, es un tipo que se cuida, brother. Hay un debate con César enamorado en las redes sociales, César enamorado en las redes sociales, que la gente piensa que es gay. ¿A tu criterio crees que es gay? Respeto a sus comentarios. A huevo. Respeto a sus comentarios, y cada quien, brother, Pero vos no sacaste nota de eso tampoco, sí. Fíjate que no. No, no, no. Fíjate que dijo que en su antiguo trabajo lo explotaban, pero la gente ha sabido malinterpretar. Yo conozco muy bien a César, brother, y sé que no está, no está en el plan de malagradecido, sino que, o sea, con toda la realidad. es que, mentiras no dijo. Mentiras no dijo. Es que es cierto, mire, la gente. Y todo el mundo sabe que quien trabaja ahí va a trabajar, brother. No, es que ahí, ahí debe vengar cada centavo. Cada centavito que te pagas. Y así debería ser. Y yo te voy a decir una cosa, el que sale de ahí es como la maquila, bro. Si vos trabajaste en la maquila un año, bro, vas a trabajar en donde te pongan, donde te pongan, ahí vas a trabajar. Correcto, y lo vas a ver fácil. Y la gente que te sale de ahí, sea como sea, vos crees, César ahorita, César le dicen a las cinco de la mañana, usted va a ir a tal lado, no se le hace difícil. A huevo. ¿Me entiendes? Porque ya lo hizo. Una milagro, Flores, milagro, o sea, si va a un programa live, hasta se va a sentir como diferente, ¿me entiendes? A diferencia de ir de un lugar live, a un lugar súper estricto. A huevo. No vas a durar, brother. No, y Televisentro es estricto, yo estuve en Televisentro, y es estricto, pero sí tengo entendido que HCH es más heavy, que Televisentro a nivel laboral. A nivel laboral, pero la gente sale a las diez de la noche, y entra a las cinco de la mañana. Es otro rollo. ¿Premio Chismas, Revista y Farándulas para el mejor presentador de noticias? Presentador de noticias, creo que está entre Renato y Raúl Bayari. Ok. ¿Premio Chismas, Revista y Farándulas para para el para el mejor gay en televisión? Ah, James Alfred. Hasta me trabemos. No voy a dar. La humildad, la humildad, la humildad. La humildad, me entiendes. No, 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 fíjate que creo que que vemos muchos talentosos, o sea, vemos culeros talentosos en la tele. Somos buenos vos. Son buenos, son buenos. Señores, terminamos este podcast. Gracias, loco, por permitirme entrevistarte. Gracias a vos. Y pilas con otro libro, ¿ah? Sí, no, muchísimas gracias y yo le doy un consejo a usted, crea en usted mismo, crea sus oportunidades y cuando usted ya haya terminado sus creaciones, venga, láncelas al público. Nunca se las cuente ni a su mejor amigo. Correcto. Chiquis, esto fue El Chaucero. Gracias a todos ustedes por siempre estar conectados con nosotros y saludos de nuevo a la Marimba de El Salvador que por allá nos están chequeando siempre muy seguido. Cuídense. Hasta la próxima. Porque soy chaucero No así pa' esto soy chaucero Soy el chaucero